Bueno, la capacitación inicia hoy la cursada, finalizará en noviembre. Hay un total de 100 inscriptos. Bueno, esta capacitación depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria. Esta capacitación busca generar un espacio de encuentro, un espacio donde actúan distintos actores de toda la provincia. En este año, que es la segunda corte, el perfil de los participantes es muy amplio. Hay profesionales de distintas áreas, de salud, de los municipios, del Consejo Deliberante y también de la Comisaría de la Familia, de Educación, Docentes, muchos profesionales. La modalidad va a ser virtual en su totalidad a través de la plataforma del IPAP, ya que hay un convenio de participación, de cooperación entre los dos organismos y, bueno, lo que se busca es justamente enriquecer el trabajo que se realiza en los campos, en los municipios, en distintas áreas de la provincia. La idea es enriquecer ese trabajo desde la práctica de cada profesional que se desempeña con adultos mayores. Sí, el objetivo de la misma es justamente esto, generar una capacitación, enriquecer los contenidos y los saberes previos. Está destinado justamente a todos los municipios, a los consejos del liberante y este año particularmente es como mucho más amplio el perfil y tenemos personas de distintos organismos, tanto de educación como de la Comisaría de la Familia. es mucho más amplio que quizá la primera corte que se dictó el año pasado.